Siento un temblor en el pecho No sé qué saber tener Siento un temblor en el pecho No sé qué saber tener Que cuando empiezo a cantar Aumenta mi padecer Se te hace enojar Que no se sentí Puyo, puyo, puyo Jugaré secos de estar Amargo campo de sal Amargo campo de sal Pumiales secos de estar Amargo campo de sal Amargo campo de sal Saranillo tiene mi alma Donde crece solo el mar Se te hace enojar Que no se sentí Hoy en ti presentes vida Que nadie quede sin parte Que nadie quede sin parte Hoy en ti presentes vida Que nadie quede sin parte Que nadie quede sin parte Que nadie quede sin parte La porra de ayer Como yo Cantar melodía Que nadie quede sin parte Se te hace enojar Que no se sentí Desde los pagos de la valle Que nadie quede sin parte Que nadie quede sin parte Gracias.